La gente es muy educada y nos recibe, nos recibe bien, pero está media escéptica, está decepcionada y se ve que ven arriba las discusiones, las cosas que pasan a nivel nacional. Bueno, y está bastante mal, pero bueno, está en nosotros decirle lo que queremos hacer, lo que pretendemos para Cañada para que cambie un poco ese escepticismo que tiene, es el gran desafío que tenemos. Ustedes son ciudadanos de Cañada de Gómez, cabina por la ciudad, viven en la ciudad, pero ahora están en otro rol, en el de las propuestas. ¿Qué es lo que ven de la ciudad? Uf, tantas cosas, tantas cosas. No, hay cosas muy buenas, pero también hay cosas que no miran ni tienden a solucionarse y damos vuelta, siempre el mismo problema y siempre se busca de un lado o de otro problema, pero no se solucionan. Entonces estamos ahí. Nosotros apuntamos en el medio ambiente. Estuvimos mucho, estamos mucho trabajando con el medio ambiente, porque vos salís de tu casa un día y sentís todo ese humo, la quemazón de basura, que no podés respirar, yo que soy una persona asmática, terrible, como algo pasa, que es lo que no está bien acá, que se queman las cosas, la basura y te viene la cara. Bueno, como eso, muchos temas estamos trabajando, el tema de la basura. Ahora, sobre el tema de la basura en particular, el gobierno ha participado en distintos foros, congresos, ha mostrado el modelo cañada, frente a eso, ¿qué opinión tienen? Perdón. Sí, a ver, nosotros por ejemplo tenemos una planta de tratamiento de basura, pero que en realidad no está funcionando al 100% de lo que debería funcionar. En pocas lugares de Latinoamérica existen plantas así de tratamiento de basura. Me parece que estamos desaprovechando una oportunidad, nos quedamos en el cartel y no convocamos a la gente especializada en el tema, a ingenieros a participar. Me parece que a través del reciclaje de basura se han abierto un montón de oportunidades en el mundo, en ciudades del mundo. Me parece que estamos en una ciudad pequeña que nos brinda esa oportunidad de poder mostrar lo que se podría hacer globalmente o en ciudades más grandes. Es mucho más fácil, me parece que simplemente se trata de voluntades, de no ser tan mezquinos, de abrir un poco la jugada y de invitar a gente que hace un montón de tiempo que está en esto, como Hernán, por ejemplo. Nosotros, y con respecto justamente a la basura, lo que habíamos planteado era el reciclador urbano, ¿no? Las personas que diariamente recorren la ciudad haciendo un trabajo no reconocido pero muy importante, ya que evita que toda esa basura que de una u otra forma iría a parar al basurero, ellos lo vuelven a insertar en el circuito comercial. Estadísticamente se calcula que cada uno genera un kilo de basura diaria, es decir, que Cañada estaría generando 35.000 kilos. La solución del municipio es hacer fosas, tirar la basura y taparla, es decir, que es algo transitorio, momentáneo y altamente contaminante. Entonces, volvemos a eso, planteamos la división de Cañada en diferentes zonas para que este reciclador urbano haga un trabajo organizado, bien equipado y evitar de esa forma todo lo que uno tira diariamente en una bolsa negra, poder separarlo, cartones, plásticos y demás elementos que nos evitarían muchos problemas ahora y en el futuro, pensando siempre en una cañada futuro. Y a ver, ustedes pretenden llegar al Consejo, conocen del funcionamiento del Consejo, hoy integrado por dos frentes, y uno lo que ve en la experiencia es que de acuerdo a las mayorías o minorías que tengan cada uno, y esto ha cambiado en los últimos años, es muy difícil llegar a consensos en este Consejo Deliberante. Parece que a los bloques opositores nunca se les ocurren ideas buenas, y a los bloques oficialistas son todas las mejores ideas que tiene para Cañada, y viceversa, uno podría decir cuando la oposición tenía la mayoría. ¿Qué se puede hacer desde el... Pensamos que eso se tiene que terminar. Se tiene que terminar porque son discusiones estériles, discusiones egoístas, de personas, no del conjunto de lo que se está trabajando, no se discute lo que se está trabajando. Si vos lo haces, yo no te lo apruebo, y si vos lo haces, yo tampoco te lo apruebo. Eso es una barbaridad para Cañada de Gómez. ¿Para qué estamos los ciudadanos? ¿Para ver la pelea estéril? ¿O para que se solucionen los problemas? De ninguna manera, acá nos tenemos que sentar, nos guste la cara o no, de entrar, ojalá que entremos al Consejo, a sentarnos con el Ejecutivo, con la oposición o con los otros partidos, y decirle, bueno, acá se terminó, aquí llegó a un límite, acá tenemos que solucionar los problemas, el problema de animales, problema de la tala de árboles, problema de veredas rotas, las calles rotas, esa bendita terminal de colectivo, eso es lo que a uno le duele. Con el tema de la terminal de colectivo, como pasó en su momento, por un, no sé si se dé muy brusca al decir capricho, cuando se cerró Cañada de Gómez y se hizo la entrada en ese rulo que no pasa a nadie, ni los colectivos, ese capricho de no hacerlo por videolagos, que tenga más acceso, que entre y salga la gente, que los negocios se muevan. Bueno, con la terminal pasa lo mismo, es denigrante lo que está pasando, porque el otro día fui a tomar un colectivo y veo que ya están sacando, hay 40 especies arbóreas en esa plaza, en esa plaza. En esa manzana que es el pulmón del barrio, justamente yo vivo en ese barrio. Vos imaginate, haciendo futurología, pero pronto, porque seguramente va a ser pronto, eso desaparece, se hace el edificio, más el edificio al lado del centro económico grande que está muerto por ahora. Vienen los colectivos, como quema combustible, vienen los colectivos todos rotos, eso pulula en el ambiente. A media cuadra hay una cerealera, más allá que no esté funcionando, pero debe haber un depósito, debe haber residuos, debe haber olores, debe haber venenos. ¿Quién hace un impacto ambiental del lugar para ver si puede ser esto que quiere hacerse con la terminal o no? Convengamos que los sanatorios están abarrotados de gente enferma, los hospitales, los centros sanitarios, nadie se fija en la salud de las personas, del por qué pasa lo que pasa que están todos enfermos. ¿No ves que estamos desviando la discusión en el Consejo? Y estas cosas profundas que tenemos que hacer, no las hacemos para Cañada de Gómez, para darle un servicio al cañadense. Eso tenemos que contemplarnos. Es nuestra obligación sentarnos con el Ejecutivo, con la oposición, con todos los partidos políticos y con toda la gente involucrada en el tema. Tenemos que saber qué es lo que está bien y qué está mal. Porque la vida vale la vida de todos, no en un jingle publicitario, la vida vale. Vamos a hacer que de verdad la vida valga. Esa es la mirada que tenemos nosotros con el tema, amén de la cantidad de proyectos que tenemos para desgranar, quizá no nos dé el tiempo. Perdón. Pero bueno, queremos encarar en la mejor calidad de vida de las personas. Queremos que la gente, que nosotros los cañadenses, nos merecemos estar bien. Pero de verdad. Me parece que justamente va por ahí que el bienestar de la mayoría favorece a esa minoría también. O sea, el bienestar de una minoría se la complica y favorece, a lo mejor favorece solamente a esa minoría y no le favorece a la mayoría. Me parece que si tenemos una mayoría que está bien, que tiene acceso al dinero, los comerciantes también aumentan sus ganancias. No podemos dejar a los comerciantes solos con los tarifazos que hay, los tipos que tienen un comercio chiquitito, lo están matando y no nos podemos quedar con un informe. No, mandamos una comunicación a la provincia, a la Nación. El tipo tiene que pagar la factura igual, la gente no se entera de eso. Pongamos realmente la fuerza donde tenemos que poner y dejemos de especular a ver si después me beneficia o no me beneficia futuro políticamente. Dejemos no de preocupar por las cuestiones partidarias, personales, los negocios individuales y empezamos a ver de qué manera podemos cuidarle el bolsillo al cañadense, de que el cañadense también incentivar al emprendedor, al empresario, a que pueda seguir invirtiendo, porque todo eso vuelve, vuelve y podemos tener una ciudad realmente de primer nivel. Y hay gente, hay partes en esta ciudad que todavía viven como hace 200 años atrás. Entonces, pensemos a futuro, creemos realmente un lugar para todos, que realmente sea ejemplo en la zona. Se puede porque es posible, porque somos una ciudad muy chica y nos conocemos todos. ¿Me entendés? Hay puntualmente, como lo decía Charlie, con el estado de situación económica de los comerciantes, la EPE hizo un aumento de la factura entera, con respecto a esta, de un 46%. Hoy veía en el Facebook, familias que estaban publicando la factura de gas de 4.000 pesos. Es decir, esos son temas preocupantes para el ciudadano y para el comerciante. Hoy el hecho de que cierre un negocio implica que 4 o 5 personas queden a la deriva. Es decir, el Consejo, yo veía el volante, me causaba gracia el volante del oficialismo peleando casi con la oposición de que yo hice esto, yo hice lo otro. Y la problemática ha sido muy tibia. Es decir, la factura de luz, el gas, le saca de por sí dinero de bolsillo al ciudadano y como consecuencia se genera menos consumo en la ciudad. Y la situación es inconveniente que genera el costo que estamos pagando. Ahora, esa problemática que nos está matando lentamente, no se tocan o se hace una simple juntada de firma. Yo creo que ha sido muy tibio la reacción del Consejo en su conjunto ante esta problemática que nos está afectando todo. Yo veo, siguiendo el tema comerciante, veo el centro a cielo abierto y es lamentable. Es decir, son macetones gigantescos que luego quedan a obstaculizar la visión, palanganas colgadas con plantas. Digo, si realmente queremos apoyar al comerciante para generar de canela realmente un polo medianamente atractivo para la gente de la zona, un embellecimiento, bancos, más verde, más estímulo, como decía Charly, el comerciante, el centro no se limita a esto, el centro ya se agrandó. Es como que no se está tomando esa problemática que es importantísima. Y ya tengo un negocio que se cierra, son 4 o 5 personas que quedan a la deriva. Eso me parece un tema también urgente para que el Consejo en pleno, es decir, haga, ¿qué hacemos? Hoy se cierra todo el día, se hace un reclamo a nivel provincial, pero algo, no juntar firmas para mandar a un despacho que ni sabemos el destino ni la eficiencia de eso. Y los barrios, los barrios, principalmente los barrios alejados que están terriblemente olvidados, que tengan su agua potable como corresponde, que sea una planta de osmosis inversa, pero para las distintas zonas de Cañada de Gómez, hay que hacerse cargo porque hay mucha contaminación, también decíamos, proponíamos de comprar un camión atmosférico de la municipalidad que lo compre. Se invierta en tantas cosas, que se invierta en un camión atmosférico para facilitarle a la gente que no tiene cloaca, todos esos despojos van al aire, eso es contaminante, contamina la tierra. La limpieza de un pozo ciego es de 700 pesos, hay familias que lo tienen que hacer dos veces al mes, y a veces no llegan con el dinero y hacen casi una sacada manual de eso porque no pueden afrontar ese costo. Es decir, sería interesante que un camión vale 300 mil pesos y soluciona problemas de ahora, del ya. Por eso nosotros enfocamos desde los barrios hasta el centro distintas problemáticas y tratando de abarcar las diferentes situaciones que se nos están dando y que es urgente. No podemos esperar mucho más. Hernán, Adriana y Charly, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguramente tendremos un próximo encuentro, así que vamos a hablar de estas cosas. Me olvidé de decir, quería invitarlo, que ya tenemos el local, a todo aquel que quiera acercarse para charlar con nosotros, traer su propuesta o su inquietud, vamos a estar en la calle Moreno 65. Ahí en localcito, que es de Regis, que nos facilitó el lugar. Bueno, vamos a estar ahí todas las tardes para conversar con la gente. Sí, que salgan de la zona de queja, del confort, y realmente lo empecemos a involucrar porque si no participan los fanáticos, que no ven la realidad como tienen que verla, y el tipo que labura o algo, que está en la calle todo el tiempo, no es escuchado. Me parece que ahí está la oportunidad para ello. Muchas gracias.